Gracias que nos acompaña como todos los días aquí a través de JavierSolorsano.com, a través de nuestra página. Les saludo con mucho gusto. ¿Cómo le ha ido? Pues aquí andamos, y aquí andamos con asuntos que continúan siendo, pues la verdad que se lo digo poco gratos. Mire, una reflexión como para darle vuelta, para estarle, si le parece, teniéndola sistemáticamente, es el tema de los jóvenes en México. O sea, ahora sí que qué hacer con los jóvenes en México. Yo le diría que no hay mucha tela de dónde cortar en momentos en donde hay como poca cohesión social. ¿Por qué? Porque no hay manera de integrarlos, no hay manera. Yo le diría, a ver, vamos a buscar que los jóvenes se integren, va, va, México. Ok, vamos a hacerlo. Le voy a decir dónde está el principal problema a la hora de que busquemos una decisión de esta naturaleza. ¿A qué los integramos? A ver, vamos a darles mejores condiciones de vida, les vamos a poder ofrecer mercado de trabajo, les vamos a poder ofrecer nuevas condiciones en las escuelas, les va a servir de algo ir a las escuelas, no solamente para su formación personal, sino me refiero para una formación de carácter profesional. Van a poder estudiar arquitectura y hacer casas, van a poder ser ingenieros y construir, van a poder ser abogados y ejercer, van a poder ser periodistas y estar en periódicos, van a poder ser doctores y van a poder estar en estas tantas necesidades que tiene el país. Ese es uno de los grandes temas que tenemos que hacer, que no estamos pudiendo integrar a los jóvenes. Y entonces los problemas que cada vez usted alcanza a apreciar sobre los jóvenes no son casuales, se van intensificando. Déjeme decirle por qué se van intensificando. Porque si no encuentran ellos salida, buscan la salida. Y la salida de repente alrededor, debido a la falta de cohesión social, debido a la proliferación de la delincuencia, debido a la desigualdad económica, debido a las pocas oportunidades, pues esa se vuelve lo que podemos llamar la vida fácil. Y es una vida que inmediatamente se atrapa, se toma, se tiene como propia. Y entonces los jóvenes lo que hacen es, ese camino, viendo lo que tienen, lo otro, propio de la edad, empiezan a jugar un poco con todo el conjunto de circunstancias que hay alrededor y dicen, ¡pum!, yo a esto me dedico. Y entonces resulta, como hemos platicado aquí varias veces, muy atractivo traer una cheroque, traer armas, que le aparezcan mujeres o que les aparezca a las mujeres una vida fácil, una vida más tranquila, no más tranquila, sino será más intensa, pero que puedan hacer ellas lo que quieran. Y de repente cuando voltea uno la cara, pues muchos de estos jóvenes son los asesinados, los asesinos, y se van convirtiendo estos jóvenes en enemigos de la sociedad. Fíjese qué paradoja, los jóvenes que son enemigos de la sociedad cuando los jóvenes son el futuro de la sociedad. Y en eso estamos cayendo en algunas comunidades. Por supuesto que no generalizamos, pero yo creo que la vida, en el caso de Tijuana, de lo que pasó el fin de semana y sobre todo Ciudad Juárez, y en muchas otras comunidades que no se alcanza a apreciar el tamaño del problema. El tamaño del problema, yo le planteo, pensemos en la zona caliente de Michoacán, la gran cantidad de jóvenes que están ahí metidos en cosas que tienen que ver con la delincuencia organizada, créame que sí es como para impactar, para impresionar, para revisar, para ver y para estar atento a ello. Entonces, yo le diría, cuando de repente uno escucha hoy a los funcionarios decir, el gobierno mexicano no ha olvidado a los jóvenes, ¿usted cree que ya los olvidaron o no? Yo digo que nunca han pensado en ellos, son carne de cañón para lo que les conviene a los gobiernos. Bueno, yo pongo el dedo en la llaga y perdónenme, soy insistente y lo digo y lo vuelvo a decir. La situación hoy no está nada fácil para los jóvenes. Hoy ser joven en México, créame, que es más un motivo de inquietud que de solución, más un motivo de preocupación que de alegría en muchas ocasiones. Créame. Y los que son jóvenes y nos están viendo, nos hacen el favor de vernos, lo saben. Es el momento para reencontrarles y para reubicarles en su esperanza. Hay que abrirles el terreno de la esperanza a los jóvenes. Yo le diría, si no, ¿qué va a pasar aquí, eh? Vamos a ver, vamos a pensar, vamos a meditar. Está bien, pero sobre todo vamos a hacer. Y que el gobierno no diga que sí, no ha olvidado a los jóvenes, porque si no los hubiera olvidado, las condiciones de vida serían muy diferentes a las que tenemos ahora, sobre todo entre los jóvenes. Bueno, no tiro esto con la desesperanza, lo tiro en la necesidad del reto. Eso es lo que veo. Bueno, pásenla bien. Oiga, aquí andamos, JavierSoloroSano.com. Tenga usted un buen martes. Le mandamos saludos. Y por aquí andaremos. Y le muestro cómo anda nuestra ciudad. Y le muestro la luna de octubre, que ya se nos va. Y esas son lunas, pero híjole. Son lunas, lunas. Son lunas que nos inquietan favorablemente. Ahí le mando saludos. Adiós, lo dejo con la luna de mañana de martes. Adiós, luna de octubre.